Muchachita, caminando así tan bonita Te quiero para mí, muchachita Yo no creo que es verdad Será un sueño o realidad Muchachita Me debes perdonar tan bonita Te quiero preguntar, muchachita Con este cuento y cantamos Porque estás sola como yo Muchachita, ven acá A mi lado a confesar Deja que tu risa me haga recibir Muchachita, por favor Dame un poco de tu amor Quédate conmigo Y hazme feliz Porque quiero una caricia Esta noche que seas mía Hey, vamos a ver Venga, muchachita Y es que estoy desesperado Porque estoy enamorado Te necesito a mi lado Pim, mamá Poquita más Pim, mamá Escúchame Pim, mamá Ya me voy, pues ya se está la ley Pero seguro que mañana volveré Pim, mamá Poquita más Pim, mamá Es la verdad Pim, mamá Si eres un sueño, muchachita Yo ya seguro que no quiero despertar Pim, mamá Poquita más Pim, mamá Oye Pim, mamá Es que conversaré contigo Yo quiero Y seguro que serás mi herida Pim, mamá Poquita más Pim, mamá No me ignores Pim, mamá Yo te lo pido Me haces llorar Si tú no estás conmigo Hey, hey, hey Vamos, baby Venga, muchachita Ok Pim, mamá Pim, mamá Pim, mamá Gracias a nosotros los bailes de la música Gracias por ver el video